El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido hoy, 5 de marzo, los actos conmemorativos del 208 aniversario de la Batalla de Chiclana. La jornada ha comenzado con la colocación de una corona de laurel a los caídos en la placa conmemorativa de esta efeméride junto a la Biblioteca Municipal, García Gutiérrez. Un acto que también ha contado con la presencia del comandante general del Tercio de Armada, Rafael Roldán, así como representantes de la Corporación Municipal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de la Asociación Profundación Batalla de la Barrosa y del Ateneo de Chiclana, entre otros. Con relación a todo este conjunto de actos para conmemorar un día tan importante para la memoria de los españoles, de toda la vallada de Cádiz, de, lógicamente, de la nueva Europa que se configura a partir de todo ese movimiento que supuso el conjunto de las fuerzas que combatieron en un día tan sangriento como fue aquella batalla. El comandante general del Tercio de Armada, Rafael Roldán, ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana su invitación a altear en los actos del 208 aniversario de la Batalla de Chiclana. Señor alcalde, muchísimas gracias por esta invitación a la invitación del Ayuntamiento para que el Tercio de Armada esté representado en este acto, en este acto tan entrañable y tan señalado, que nos trae la memoria de aquellos ejércitos nacionales y aliados que combatieron por una España mejor y por una España independiente. Este monumento honra la memoria de aquellos que dieron su vida por este noble motivo. Y por eso yo creo que es de agradecer esta iniciativa al Ayuntamiento que recuerde a aquellos caídos que lucharon por sus ideales. Los actos han continuado con el descubrimiento de un monolito sobre la Batalla de Chiclana donado por la Asociación de Fusileros Irlandeses, el evento que se ha desarrollado en el punto mágico del Parque de la Loma del Puerco. Hoy de verdad es un gran momento para nosotros y debo recordar que vuestro trabajo, vuestra entrega y amabilidad es inmensa. Y quiero agradecer la mejor actitud del coronel y del otro coronel de Arthur, mi mejor amigo Arthur, que ha acompañado con me en nuestra visita a Aries. Gracias. He es muy feliz de estar aquí hoy y agradece a todos por su presencia aquí. Sí. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, el Esta tarde ha tenido lugar la colocación de una corona en el busto dedicado al general Graham en los jardines que llevan su nombre, en la Casa del Coto, finalizando la jornada con el acto en memoria de la Batalla 5 de marzo de 1811 en el Parque Público de la Loma del Puerco, organizado por la Asociación Profundación Batalla de la Barrosa.